Que me levantes recordándote Aquellos besos que nos dábamos a escondidas Y me levanté extrañándote Amor Lo que yo viví contigo eso no tiene nombre No hay duda que yo fui tu hombre Y tú la mujer Que me robó el corazón Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Si no vuelves Se me va la vida si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves Si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van los días si no vuelves Si tú no vuelves Papi, nace, mami, tienes que matarme Para rescate de mí, tienes que matarme Porque tú me diste lo que me falta Esos besos ricos que nadie me va Papi, nace, mami, tienes que matarme Para rescate de mí, tienes que matarme Porque tú me diste lo que me falta Esos besos ricos que nadie me va Hace mucho tiempo que te perdí Pero tu recuerdo Si no hay quien me acabo No hay un instante que no piense en ti Amor Lo que yo viví contigo Es solo tener nombre No hay duda que yo soy tu hombre Tú la mujer Si me rompe el corazón Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Si no vuelves Se me va la vida si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves Si no vuelves Se me va la vida si no vuelves Se me ven los días y nohoges Se me van las noches y no ven Si tú no venes Papirate mamí Tienen que matarme Konraquete de mí Tienen que matarme Porque tú me dices Los que me falta Esos besos ricos Tienen bien mi nada Papirate mamí Tienen que matarme Torapete de mí Tienen que matarme Konraquete de mí Porque tú me dices Los que me falta Esos besos ricos Tienen bien mi nada ¡Pete de里oso! Jodí, lo mejor que suena ahora Jodí, yo te lo dije Jodí, Jodí Jodí, Jodí Alexander, de Monaca Lejano de la Maraca Matos Jodí